Don Ignacio, Don Ignacio, sí, sí, qué gusto, sí, sí, es que estaba ocupado, estaba ocupado, está en nueva reunión, pero acabo de salir, acabo de salir, sí, sí, no se preocupe, claro, sí, sí, como le decía Israel Núñez, muy pronto va a estar en toda la radio de Chile, se lo prometí y así va a ser la verdad, sí, sí, mire, es que, como le digo, estoy saliendo de una reunión, llego a la casa y le envío todo el material, no se preocupe, genial, genial, muchas gracias, que estén muy bien, un saludo, chao. ¿Aló? ¿Israel? ¿Dónde andáis, mi tío? Voy, voy para allá Bueno, dime la verdad, hace tres semanas que no sabemos nada de ti, de verdad Allá les cuento, allá les cuento todo, allá les explico todo, ¿vale? Voy llegando, chao Dale, nos vemos, chao Voy a contarles una historia, que hace muy poco me tocó vivir Me tenían acorralado, y con los ojos vendados, yo pensé que iba a morir Por más de catorce horas, me tuvieron amarrado allí Me decían que no hablara, que la boca me callara, o si no me harían sufrir Estaba asustado, tiritando y bloqueado, me tenían atado, en las piernas y en las manos Solo les decía, que yo era inocente, y que estaban muy equivocados Una me besaba el cuello, y me empezaba a morder Otra me sacaba todo, y yo no sabía qué hacer Confundido, sin moverme, escuché que me decían Esto es un secuestro de placer De a poco me relajaba, y me dejaba querer El peligro había pasado, no había nada que temer No me quedo más remedio que disfrutar el momento Y entregarles todita mi piel Ya sé dónde me recogen todos los fines de semana Para un secuestro de placer Por más de catorce horas, me tuvieron amarrado allí Me decían que no hablara, que la boca me callara, o si no me harían sufrir Estaba asustado, tiritando y bloqueado Me tenían atado, en las piernas y en las manos Solo les decía, que yo era inocente, y que estaban muy equivocados Una me besaba el cuello, y me empezaba a morder Otra me sacaba todo, y yo no sabía qué hacer Confundido, sin moverme, escuché que me decían Esto es un secuestro de placer De a poco me relajaba, y me dejaba querer El peligro había pasado, no había nada que temer No me quedo más remedio que disfrutar el momento Y entregarles todita mi piel Ya sé dónde me recogen todos los fines de semana Para un secuestro de placer Para un secuestro de placer Para un secuestro de placer No se vayan, no se vayan, no se vayan Por favor, suélteme ya, no es chistoso Ey, ey, oye, oye, oye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!